¡Hola compadre! Permítenos darte cuatro regalos por inauguración de nuestra nueva tienda en línea. Recibe como primer regalo un fabuloso recetario con muchas recetas mexicanas, dulces, botanas y platillos típicos que te enviaremos a tu correo electrónico en unos minutos. Regalo número 2. Un manual de la fiesta mexicana en donde podrás consultar fotos y toda la información necesaria para hacer tu propia fiesta mexicana en casa. Utiliza nuestra fabulosa guía para adornar tu casa y para tener la mejor música para tu evento. Pero eso no es todo. También te daremos una muestra gratuita de nuestros dulces en tu primer pedido para que conozcas más de los dulces picocitos y aciditos de México. Te enviaremos un dulce al azar para que pruebas lo rico del dulce. Y por último, nuestro cuarto regalo. Un cupón de 50% de descuento en la compra de nuestro paquete familiar para que nadie en casa se quede sin probar los excelentes dulces mexicanos. Es nuestro paquete muy especial. Así que solo deja tus datos y podremos enviarte en 8 minutos dos de nuestros libros, el recetario mexicano y el manual de la fiesta mexicana. Y pronto podrás probar nuestros dulces ya que la tienda está muy próxima a abrir. Así que esperas. Deja tu correo electrónico y espera pronto nuestros regalos. Ven y conoce nuestros productos.